Muy buenas a todos y bienvenidos a SeverPC Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a poner un poco pues a punto para informar que se va a venir al canal en estos próximos meses digo próximos porque en principio ya quería hacerlo en marzo marzo o abril pero bueno al final no me dio por ahí y ahora bueno pues digo bueno pues voy a aprovechar a hacerlo ahora entonces en principio vamos a hablar sobre lo que queda de mayo por cierto hoy es día 13 de mayo del 2017 sería este mayo, junio, julio, agosto y septiembre ¿vale? estos 5 meses porque no hay gran cosa que a mi personalmente me llame la atención y entonces va a estar complicada cosa pero bueno en primer lugar vamos a continuar con la serie más larga que creo yo que he hecho nunca jamás que es The Legend of Zelda Breath of the Wild todavía vamos a seguir con la guía vamos a pasarnos todos los santuarios vamos a conseguir todo lo que todo lo que podamos y una vez eso pues hasta Ganon en verano sale la primera expansión que ojo creo yo que no he terminado el juego todavía por lo que no sé si lo subiré o no así que de momento seguiremos ahí con Zelda hasta hasta el infinito luego para terminar este mes más o menos se vendrán algunos juegos aleatorios estos curiosos que tienen 4 o 5 vídeos tampoco gran cosa y posiblemente si veo que la cosa va muy mal porque no tengo ahora es que ahora mismo no tengo casi nada para grabar pues juegos aleatorios cortitos también sin mucha más importancia luego hay una serie que lleva parada un año año y pico que es Drakensan Drakensan Online que a ver si la termino ya de una vez por el amor de Dios que no sé qué me pasa con esta serie que la dejo ahí vuelvo al cabo de un año grabo dos vídeos ya tomo por saco otra vez bueno pues espero en algún momento seguir con Drakensan pero bueno ya ya veremos luego a finales de este mes sale Rhyme juego del estudio español Tequila Works exploración tipo no sé The Witness creo que lo hace un poco también de las Guardian bueno ya se verá como es pero no lo voy a subir hasta por lo menos dos meses después ¿por qué? porque yo en junio hago vacaciones yo me voy me voy estaré pues como un par de semanas fuera y tal y las otras dos semanas del mes pues quizá no haga gran cosa así que aprovecharé a grabar lo que pueda si es que puedo hacer algo y ya pues ya se vendrá en el futuro así que para ese mes de junio esas dos semanas que no voy a estar físicamente aquí en casa para grabar pues se viene un juego que hace meses yo que sé cuatro o cinco meses que tengo ya grabados por lo menos que es Assassin's Creed Unity el último de la saga que me falta ya por subir bueno pues durante todo este tiempo están ya programados los vídeos desde hace un montón de tiempo pues vendremos con Assassin's Creed Unity luego también tenemos pensado yo desde hace mucho tiempo también juego exclusivo de Xbox One que es Record en el que bueno controlamos a una joven que parece ser que está como un planeta deshabitado y tenemos que ir capturando recursos y no sé que tal me descargué la demo hace yo que sé el año pasado por lo menos y bueno lo jugué y dije no tiene mala pinta voy a jugarlo y bueno pues ahí está o sea si me acuerdo pues ahí lo tendremos luego tenemos también un juego que tengo comprado desde el mes pasado pero no está en castellano tiene subtítulos en castellano audio en inglés mal entonces ya han confirmado que va a haber doblaje en castellano y hasta que no esté oficialmente no lo pienso jugar que es Siberia 3 así que cuando esté el doblaje pues empezaremos y seguramente sea por agosto no tenemos ni idea pero bueno ahí está y hablando de agosto lo que sería agosto-septiembre salen cosas molonas una es esa nueva ese remake ese remake no sé llamado como queráis de Uncharted el legado perdido en el que controlamos a Chloe y a Nadine a ver cómo sale no es curioso me parece curioso no creo que sea precisamente muy largo el juego y además sale también en agosto Destiny 2 yo no he jugado a Luno cuando salió no tenía consolas y creo que no salió para PC si no me equivoco así que este como sí que sale para PC pues en este caso sí que lo traeremos al canal en algún momento no sé cuándo pero en algún momento vendrá y luego dejo ahí en el tintero por si hay algún momento en el que me quedo seco de vídeos cosa que dudo pero es algo que también quiero traer desde hace ya tiempo que es pues continuar con World of Warcraft Legión porque lo dejé a la mitad me faltan aún un montón de cosas y hombre pues me gustaría traerlas pero bueno eso lo dejo casi descartado porque es que no sé es que no tengo tiempo para jugar wow que pena en fin que le vamos a hacer pues nada más o menos ya sabéis de momento Zelda juegos aleatorios cosillas para rellenar el mes en junio poca cosa va a haber poca cosa más relleno y luego ya en agosto septiembre sé que vendrán cosas gordas así que nada de momento pues nada ya sabéis darle like si os ha gustado el vídeo y si no le dais like para eso está suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo aquí en server PC así que adiós